¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema algo político, algo interesante, algo que en lo particular yo ya había deseado desde hace mucho tiempo, e incluso todas aquellas personas que han visto mis videos, sobre todo los enfocados al ejército mexicano y fuerza aérea, siempre les he dicho, si yo fuera un senador o un diputado o incluso el mismo presidente, yo hubiera metido la iniciativa de ley, o que se hiciera ley, que las mujeres hicieran el servicio militar de manera obligatoria. ¿Y qué creen? Pues es una iniciativa que hicieron unos senadores, que ahorita lo vamos a comentar. El objetivo de esta ley, digamos, es equidad de género. La palabra equidad de género, que pues muchos ahora hoy en día dicen que tanto hombres como mujeres pueden hacer lo mismo, ¿no? Pero aún en México todavía existe un poquito cuestión social de que a mujeres no hagan esto, hombres no hagan esto. En mi punto de vista personal, creo que si tienen la capacidad física, mental, psicológica, de hacer una cosa u otra, independientemente si es de hombre o mujer, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, en el caso del servicio militar, desde 1934, cuando fue la iniciativa por el presidente general, bueno, el expresidente general Lázaro Cárdenas, que fue el quien realmente dijo, hay que hacer el servicio militar obligatorio en México. Ya a partir del siguiente sexenio, entró en vigor. De ahí, hasta la fecha de hoy, siempre ha sido obligatorio para hombres, nunca para mujeres. A partir del año 2000, a la actualidad, es si quieres mujer, tú, y ya tienes 18 años como mínimo, y quieres, digamos, participar, ver de qué trata, puedes venir de manera voluntaria. Si vienes, no pasa nada, te agregamos a este servicio militar y no hay bronca, puedes aprender, etc. Y al finalizar, te damos un reconocimiento. Desde que se instauró esto de que la mujer de forma voluntaria podía ir, son muy pocas mujeres las que realmente dicen, bueno, yo la verdad no voy a ser militar como mujer, pero bueno, me gustaría saber qué hacen en un año el servicio militar los hombres que van, ¿no? Eso es lo que sucede. Terminan su servicio militar y se les da un pequeño reconocimiento y pues fue ahora sí que una experiencia para ellas y hasta ahí termina todo, que no está nada mal. Pero, ¿qué pasaría que ya no fuera algo voluntario, que fuera algo obligatorio? En mi punto de vista, ojalá y se apruebe esta nueva ley, la comisión va a ser el próximo martes desde que yo hago esta información, la voy a ver totalmente en vivo en el canal del Congreso y votaría yo a favor. Pero, desgraciadamente, en el Senado y después cuando se turna la Cámara de Diputados, pues hay muchas formas de pensar. Más de 500 diputados y más de 128 senadores van a decidir si sí o no. Aunque esas personas quienes crearon la iniciativa, pues la crearon con una finalidad, ellos lo ponen como equidad de género. ¿Qué parte tiene razón? Mujeres y hombres deben de tener la misma igualdad, obligatorio. Qué bueno, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita cómo fue que hiciera una iniciativa y quiénes son. Bueno, vamos a hablar primeramente de quién se le, digamos, se puso a redactar la información y decir, hey, esta va a ser la iniciativa. Bueno, quiero aclarar que esta es solamente una iniciativa, no está aprobada todavía, ojalá y la aprueben. Aquí están las fotografías. Como vaya diciendo los nombres, son las fotografías de las personas. Además, todas estas personas son del Partido del Trabajo, son senadores. De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas, que es esta persona que tiene un parecido como a Polo Polo cuando estaba joven. Giovanna del Carmen Pañuelos de la Torre, que es esta segunda, que por cierto está bonita. Nancy de la Sierra Aramburo, esta que también está muy bonita. Alejandra del Carmen León Gastelum, sin palabras, pero es ella. Cora Cecilia Pinedo Alonso, igual sin palabras y es ella. Y Joel Padilla Peña, que ya se ve grande, pero es él. Bueno, estas personas que ven aquí son senadores actualmente del Partido del Trabajo. Entonces ellos se juntaron, ¿no? Y pues dijeron, bueno, ¿por qué no tener una iniciativa que se llame Igualdad de Género y Estudios Legislativos? Entre ellos, la obligación de las mujeres a hacer el servicio militar. Hasta ahí, pues todo suena bien. Quiero comentarles un poquito de estos senadores que ustedes ven aquí. Todos estos senadores tienen estudios. Algunos incluso tienen dos carreras, normalmente la de Derecho y la Educativa. A excepción de esta persona, que es la Nancy de la Sierra Aramburo. Está muy bonita, por cierto, pero al parecer, en lo que es la cuestión curricular, no subió ninguna información. No sé si no subió información porque no tenía estudios. Y para no verse mal, dijo, no, mejor no subo nada. O se le ocurrió o igual se le olvidó. En mi punto de vista personal, creo que no hay que tener más que la prepa, si es que la tiene. Y por ahí está la secundaria. No puso la información curricular. Los demás pusieron toda la información curricular. Pusieron la carrera que estudiaron, donde la estudiaron. Diplomados y bla, bla, bla. Y conocimiento académico. Que al menos lo tienen. Y eso se agradece como ciudadano. Digo, ambos somos licenciados, ¿no? Pero esta no puso nada. Entonces, posiblemente, a lo mejor tenga la secundaria. O a lo mejor ni la secundaria. O a lo mejor tiene la prepa. No sé por qué no la habrá subido. No sé si por, ahora sí que por no dar pena. Que no tiene de malo, ¿verdad? Que no tenga estudios. Porque la ley jamás le obliga a tener estudios para ser senador. Así es que no debería preocuparse por eso. Pero la gente que me está viendo en este momento. Y que está viendo mi información. Va a decir, uh, qué burra, ¿no? Pues sí. Literalmente sí. Entonces, si esta Nancy de la Sierra Aramburo. Está viendo la información. Yo le pido que mande su información curricular. O la suba. A la página oficial de senadores. Para ver si realmente tiene estudios o no. No la vamos a juzgar en este video. No es la finalidad juzgarla ella. Si tiene o no tiene estudios. Al final de cuentas, la ley le permite ser senadora, ¿no? Entonces, estas personas. Si ustedes se dan cuenta. Tienen estudios de derecho. Tienen estudios educativos. No tienen nada que ver con el ejército mexicano y fuerza aérea. Posiblemente, yo creo que estos dos señores. Se han de haber hecho el servicio militar en su momento. Se ve que son muy grandes de edad. Por la fotografía. Posiblemente, pero hicieron la disponibilidad. Posiblemente, le hicieron encuadrado. Pero hicieron otro servicio militar. Pasaron unos años. Pasaron su vida. Y llegaron a ser senadores del partido del trabajo. Se juntan estas personas. Yo creo que vieron mis videos. Vieron todos mis videos. Donde les digo. Hey, hay que hacer una reforma. Referente a que las mujeres deben hacer ya el servicio militar. Se juntaron. Vieron mis videos. Varios de mis videos vieron. Y dijeron. Este Sean Youngpin tiene razón. Vamos a hacer una iniciativa. Para poner la igualdad de género. Y estudios legislativos. Y en pocas palabras. Que las mujeres hagan el servicio militar. Pues estas personas que ven aquí. Son las creadoras de esta iniciativa. Entonces, si se llega a reformar. Y llega a ser una ley. Hay que darle gracias a estos senadores. Miguel Ángel Lucero Olivas. Giovanna del Carmen Bañuelo de la Torre. Nancy de la Sierra Aramburo. Alejandra Carmen de León Gastelum. Y Jora Cecilia Pinedo Alonso. Y Joel Padilla Peña. Que es el grupo parlamentario del partido del trabajo. Con proyecto de decreto. Por el que se reforman diversas disposiciones. De la ley del servicio militar. Y se turnó a las comisiones unidas. De defensa nacional. Para la igualdad de género. Y de estudios legislativos. Esto de la comisión de defensa nacional. Se refiere. Que los senadores tienen varias comisiones. Por ejemplo. Comisiones de seguridad social. Comisiones de ecología. Comisiones de defensa nacional. En este caso. Como la iniciativa tiene relación. Con la defensa nacional. Por eso se pone aquí. Bueno. Estos senadores. Hay que darles las gracias. Un aplauso. Un aplauso para estos senadores. Que vieron mis videos. Y dijeron. Sean Jampin tiene razón. Vamos a hacer una iniciativa. Yo les di la idea. A esos tíos. Y a estas tías. Pero. ¿Qué dice realmente la iniciativa? O sea. ¿Qué es lo que dice? Bueno. No se preocupen. Aquí la tenemos. Esta es la iniciativa original. Y bueno. Viene todo lo. Quienes la van a crear. Que en este caso. Son los senadores. Y viene toda la información. Ellos quieren reformar. Todos estos artículos. Que ven ustedes aquí. Todos estos artículos. Que van a reformar. Serían de la ley. Del servicio militar. Obviamente. Lo tienen que reformar. Para incluir a quienes. A las mujeres. ¿Cuál es el motivo. Que ellos. Esos personajes. Senadores. Hicieron. Vamos a leerlo. Así que. Vamos a leerlo. ¿No? Dice. El servicio militar. Es una obligación ciudadana. Que tiene su fundamento. En el artículo 31. De la constitución política. De los Estados Unidos. Mexicanos. Que señalan las obligaciones. Que tienen todos los mexicanos. La de asistir en los días. Y ahora designados. Por el ayuntamiento. Del lugar en que residan. Para recibir instrucción. Cívica y militar. Que los mantenga aptos. En el ejercicio. De los derechos del ciudadano. Pues hasta ahí. Pues todos lo sabemos. Ya sabemos que es una obligación. Sobre todo para los hombres. Y esto es en el manejo. De las armas. Y conocedores de la disciplina militar. Así como de alistarse. Y servir en el cuerpo de reserva. Conforme a la ley. Para asegurar y defender. La independencia. El territorio. El honor. Los derechos. E intereses de la patria. Porque hasta ahí. Todo bien. Los soldados. Del servicio militar nacional. Que cumplen en cuadrados. Acudiendo a los sábados. De acuerdo al programa general. De adiestramiento. Del servicio militar nacional. Es decir. Todos aquellos hombres. Que lo hacen todos los sábados. Se les llama en cuadrados. Y a los que les tocó. La bola negra. Pues lo hacen en disponibilidad. Así como los encuadrados. Voluntariamente. En la compañía del servicio militar nacional. Esta es la nueva modalidad. Que es de tres meses. Acudiendo. De lunes a sábado. Por tres meses. Se adiestran. Para adquirir. Los conocimientos básicos. Sobre la doctrina militar vigente. En los centros de adiestramiento. Establecidos. En las unidades del ejército. Fuerza aérea. Y armada de México. Para desarrollar. En ellos. Habilidades. Valores. Y virtudes. Que les permitan ser mejores ciudadanos. Muy bien. La sociedad mexicana. A través de los años. Ha demostrado estar preparada. Para adoptar. Distintos cambios. De su sociedad. Muy bien. Exigiendo igualdad. Y equidad. Entre hombres. Y mujeres. Aquí viene la palabra clave. Igualdad. Entre hombres y mujeres. En distintos aspectos. Como el laboral. Político. Educativo. Y social. Es por eso. Que se necesita. Hacer reformas. También en el ejercicio. Del servicio militar. Incorporado. Del principio constitucional. En materia de equidad. Y género. Para lo cual. Se requiere formar. La ley del servicio militar. Con el objetivo. De que todos los ciudadanos. Mexicanas. Aquí ya engloba. La palabra. Mexicanas. Es decir. Mujeres. Y mexicanos. Puedan servir al país. Recibir instrucción militar. Y alistamiento de armas. Formación. Y capacitación. En actividades. De protección civil. Planes de auxilio. A la población. En caso de emergencia. Y desastres. El plan DN3. Actividades de servicio. Medio ambientales. Actividades comunitarias. Y mejoramiento. De espacios públicos. E inculcar. El amor. A la patria. Hay antecedentes. En varios países del mundo. En los que el servicio militar. Para mujeres. Es obligatorio. O sea. En otros países. Ya existen. Como es el caso. De Israel. Que algunos países. Israel. No lo consideran país. Suecia. Y las noruegas. Estos dos últimos. Incorporaron a las mujeres. Al servicio militar. Con el objetivo. De incrementar su fuerza militar. Es decir. Tener más población militar. Y estar preparados. Ante cualquier amenaza. O sea. Los de noruega. Y los de suecia. Dicían. No vaya a ser la de malas. Que nos quieran atacar. Así es que mujeres. Obligatorio también. Para tener más personal. Más efectivos. En diversos países de Europa. Se decidió modificar. El servicio militar obligatorio. Principalmente. Porque consideraban necesario. Lear nuevas estrategias. Para fomentar la paz. Y el orden social. En Italia. Contaban con el servicio militar obligatorio. Ojo. Fíjense. En Italia. Pero en el 2004. Se optó por transformarlo. Y contar con un servicio. Civil voluntario. Digo. Para que no te veas tan mal. Le ponemos. Civil. Voluntario. Cuyo fin. Es la defensa de la patria. De los valores. De la solidaridad. Cooperación. Formación cívica. Social. Cultural. Medioambiental. Y profesional. De los jóvenes. De la misma manera. En países. Ya es eliminado. El servicio militar. Se piensa. Introducirlo. De nueva cuenta. Como en el caso. De Suecia. Que en el 2010. Se eliminó. El servicio militar obligatorio. Pero en los últimos años. Ha existido el interés. De volver a incorporar. Como una obligación. De los ciudadanos. Debido a la dificultad. Del gobierno. Para encontrar voluntades. Que quieran. Servir a las fuerzas armadas. Y por la atención. Política. Que existe. En el Báltico. Como la anexión. De Crimea. Por parte de Rusia. En el 2014. El conflicto. En Ucrania. O la creciente. Actividad militar. En la zona. Consideran. Que regresar. A la obligatoriedad. Del servicio militar. Les permitirá. Estar preparados. Para poder. Y responder. Ante cualquier emergencia. O contingencia. En México. Es obligatoria. Y punto. Para hombres. Nunca se ha equitado. Que sin la vida real. Muchos no lo hacen. Es verdad. Muchos no lo hacen. Por motivos. Muy tontos. Es que. Yo estoy gordito. Y no lo puedo hacer. Mentira. Lo puedes hacer. Es servicio militar. No es que. Vas a estar en el ejército. No es que. Yo tengo pie plano. No puedo. No es mentiroso. Lo puedes hacer. No es que. Yo trabajo los sábados. No importa. Que trabaje los sábados. Lo puedes hacer. No es que. Ay. Qué flojera. Levantarme todos los sábados. Lo puedes hacer. O sea. Los. Pretextos. Son totalmente. Tontos. Si fuera. Un pretexto. Como algo. Como. Ah. Sabes qué. Pues no tengo un pie. Bueno. Ok. Está bien. ¿No? Que de hecho. Esa discapacidad. ¿No? Sabes qué. Pues tengo. Síndrome de Down. Ni siquiera sé cómo me llamo. Bueno. Se entiende. Pero hay muchas personas. Que son sanas. Tienen un buen juicio. O sea. Están bien. Prácticamente. Y simplemente por. Ay. Es que no quiero. Pero bueno. Debería de ser. ¿No? Que lo tienen que hacer. Luego dice. Desde el 2001. España no cuenta con un servicio militar obligatorio. Actualmente es voluntario para hombres y para mujeres. Como es aquí en México para mujeres. ¿No? O voluntario. Pero ciertos sectores de la población española exigen que las y los jóvenes realicen el servicio militar de manera obligatoria. Sin embargo han encontrado resistencia del jefe del estado mayor de la defensa. Quien considera que es sumamente costoso implementar tal medida. Bueno. Esto es en España. ¿No? Luego dice. A continuación presentamos un cuadro con la lista de países que consideran el servicio militar como obligatorio. Y quienes lo consideran como voluntario. Por ejemplo. Suecia ya sabemos que es obligatorio. O sea. Lo haces. O lo haces. Y punto. Finlandia es voluntario. Muchos de ustedes se preguntarán. Bueno. ¿Por qué algunos países es voluntario? Es decir. Si yo quiero hacerlo. Lo hago. Y a lo mejor me darán. A lo mejor me quedo con ellos. A lo mejor no. Y hasta ahí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su personal militar consideran que no es necesario. Pero igual un día puede pasar de voluntario obligatorio. Noruega es obviamente obligatorio. Cuba es voluntario. Eritrea es voluntario. Eritrea es voluntario. Eritrea es voluntario. Eritrea es voluntario. Israel es voluntario. Chile voluntario. Uruguay voluntario. Ecuador voluntario. Canadá voluntario. Australia voluntario. Corea del norte obligatorio. Argentina es voluntario. Estados Unidos es voluntario. Aquí hay que recalcar que faltaron más países obviamente. Pero por ejemplo el caso de Corea del sur. Que es algo un poquito extremo. Que tienen que hacer el servicio militar. 24 meses. Y es obligatorio. ¿Y qué pasa si no lo haces en Corea? Te meten a la cárcel. Entonces ahí sí está creo muy drástico. Tampoco es para meterlos a la cárcel. Pero sí creo que deben disminuir el tiempo. O sea dos años. Pero una persona que realmente no se va a dedicar a eso. Si se me hace mucho tiempo de su vida. Tampoco es como dos años sea uff. Pero yo creo que un año estaría bien. Luego dice. En nuestro país. Como ya se ha mencionado. De acuerdo al artículo 5º. De la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 1º. De la Ley del Servicio Militar. El servicio militar es obligatorio. Para todos los ciudadanos mexicanos. Es decir para puros hombres. Con esta reforma las mujeres. También deben realizarlo. De manera obligatoria. Con la intención de que. Tanto los hombres. Y las mujeres. Se encuentren en igualdad de condiciones. Y no existe ningún tipo de discriminación. Entonces. Ese es el objetivo realmente. No hay discriminación. Hombres y mujeres lo pueden hacer. Se debe trabajar en el libre desarrollo de las personas. Y para lograr ese objetivo es primordial. Inculcada a la sociedad mexicana. Hombres y mujeres. Que todos tienen las mismas oportunidades. Siendo el tema de esta reforma. El servicio militar obligatorio para mujeres. El Estado mexicano. Debe trabajar profundamente. Para que la mujer sea respetada y valorada. En el ámbito militar. Fomentar la participación. Tanto a la mujer. En el programa de adiestramiento militar. Brindándole la habilidad. Para empoderarla. Tal es como la defensa personal. Asimismo. Fomentando. Inculcando. Tanto a las mujeres. Como a los hombres. El conocimiento. De los elementos más importantes. De la identidad nacional. Así como el amor a la patria. Brindándoles unos conocimientos básicos. De la doctrina militar. Toda esta parte. Aquellos que ya hicimos el servicio militar. Sabemos de qué trata. Que se les permite desarrollar en ellas. Habilidades. Valores y virtudes. Con el fin de contribuir a la regeneración. De un tejido social. Sano. Y el espíritu de comunidad. Necesario para fortalecer las comunidades. A lo largo y ancho del territorio nacional. Y para en ese caso. Necesario contribuir en coordinación. Con las fuerzas armadas. Permanentes en casos extraordinarios de necesidad. Tales como son. Desastre de carácter natural humano. En los cuales. Tanto hombres y mujeres. Puedan brindar apoyo oportuno. Eficaz y eficiente. A los miembros de su comunidad. Auxiliando las acciones del plan DN-III. Plan DN-III-E. Es un instrumento operativo militar. Que se establece en los lineamientos generales. A los organismos del ejército. Y fuerzas de los mexicanos. Para realizar actividades de auxilio. A la población afectada por desastre. De origen natural o humano. Fue por medio de un mandato presidencial. De 1965. Que se elaboró el plan de auxilio. A la población civil. Denominado plan DN-III. Y fue en octubre de 1966. Cuando por primera vez. Se pone en ejecución. Por el desformamiento del río Panuco. Causado por un huracán. El cual afectó al sur de Tamaulipas. En norte de Veracruz. Son esas situaciones. En que los desastres naturales. Ponen a prueba la capacidad de reacción. De la comunidad. Es cuando debe valorarse. Que toda comunidad debe estar adiestrada. Y capacitada. Para accionar de la mejor manera posible. Ante cualquier contingencia. Ok. Entonces si hay más personal militar. Tanto mujeres como hombres. Sería mucho mejor. Es por esto. Que hombres y mujeres. Deben decidir por medio. Por medio de un servicio militar. Cívico. Todo tipo de adiestramiento. Esto no solo significa. El uso de armas. O defensa personal. Sin actividades ambientales. O cualquier actividad. De beneficio de la sociedad. Con esta reforma. Se busca que México. Se reafirme como país progresista. El cual está dispuesto. A adaptarse a la evolución. De la sociedad mexicana. Y tomar todas las medidas necesarias. Para que todos los mexicanos. Y mexicanas. Sean incluidas. Respetando los derechos humanos. Y la equidad de género. Dando a cada persona. Sea hombre o mujer. Las mismas oportunidades de desarrollo. Es como les decía. Si eres hombre. O eres mujer. Y tienes la capacidad física. Mental. Psicológica. Puedes hacer. Ambos pueden hacer. Lo mismo. Obviamente. En la vida real. Hay cosas. Que hay ciertos trabajos. Que no eres mujer. No te lo puedo dar. Ejemplo. Las arquitectas. O las ingenieras civiles. Cuando van a una constructora. ¿Cómo la ven los hombres? Uh. Ahí viene una vieja. Seguro nos va a querer mandar. Con ese pensamiento. Tan más estúpido. Si ellos. Tuvieron el tiempo. Para estudiar. Aprender. El hecho de que sea una arquitecta. O una ingeniera. Y tú. A lo mejor eres un albañil. Simple y común. Tonto. Que solamente por verla. Y si yo me va a mandar ella. No. Porque yo soy el albañil. Estás muy equivocado. Hombros y mujeres. Son iguales. Es como si pusiéramos. La cuestión al revés. ¿Qué pasaría? Que un hombre. Tuviera una. Estética. Que ya se ve muy común. ¿Qué tendría de malo? Ah. Corta el cabello. Y es hombre. No pasa nada. No es. Como que no se le discrimina tanto. Más sin embargo. Si una mujer. Va a una constructora. Uh. Es vieja. Esas palabras tontas. Aquellos hombres que piensan así. Pues están muy mal jóvenes. Entonces. Si en este caso. Dando oportunidad a las mujeres. A recibir la misma capacitación. Y el estamiento militar. Que los hombres. Como se mencionó anteriormente. Para que estén capacitadas. Ante cualquier contingencia. O sea. Que en el servicio militar. Lo que se vea. Actualmente. Tanto hombres como mujeres. Lo van a hacer. Ya ha habido mujeres voluntarias. O sea. Que no sería nada nuevo. Lo nuevo sería. Que es obligatorio. O sea. Tienen que tener una identidad. Igual como la de los hombres. Les darían una hoja de liberación. Sería el mismo procedimiento. Lo mismo. Solamente que en mujeres. Se puede presentar. Y estar libidamente. Preparadas para actuar. De la mejor manera posible. En beneficio propio. Y el estado mexicano. Y luego aquí te aparece. Todos los artículos. Que tendrían que reformar. Para agregar. A las mujeres. Todos los artículos. Son de la ley. Del servicio militar. Si los leemos. Nosotros. Actualmente. Pues dicen. Otra cosita. Diferente. Pero ya con la nueva agregación. Ya estamos agregando. Que son mujeres. Entonces aquí. Los senadores. Ya pusieron. Que tiene que cambiarse. Palabras más. Palabras menos. Por ejemplo. Cuadro comparativo. Del texto actual. Y propuesta de reforma. La ley del servicio militar. En este ejemplo. Del artículo 1. Realmente no se cambia mucho. El artículo 1. Simplemente dice así. De acuerdo con lo dispuesto. En el artículo 5. De la constitución política. De los Estados Unidos. Mexicanos. Se declara obligatorio. Y de orden público. El servicio a las armas. Para todos los mexicanos. Por nacimiento. O naturalización. Que nos lo prestarán. En el ejército. O en armada. Como soldados. Clases. O oficiales. De acuerdo a sus capacidades. Y aptitudes. Con la nueva propuesta de reforma. Es prácticamente lo mismo. Solamente. Que le añaden. Donde dice. Para todos los mexicanos. Ya le van a poner. Y mexicanas. Para agregar. Que es mujer. En este no hay tanto cambio. Pero por ejemplo. En esta. En la siguiente párrafo. Si hay un cambio radical. Cuando dice. Se entenderá por conscripto. Indistintamente. A los mexicanos. Y mexicanas. Que tienen la obligación. De realizar el servicio militar. A que se refiere el párrafo anterior. Aquí si le agregan un poco más. A el artículo 1. Entonces. Así nos vamos a ir. Yendo. Y hay diferentes cambios. Por ejemplo. En el artículo 3. No había nada relacionado. Y en el artículo 3. Todo esto le van a poner. Aunque aquí. Aplica para hombres. Y para mujeres. Todo lo que se debería de hacer. En el servicio militar. Aquí en el artículo 4. Por ejemplo. Cambia también la palabra. Mexicanas. El artículo 4. Sin cambio. Dice. Los preliminares del alistamiento. De cada clase. Para el servicio de las armas. Se llevará a cabo. Durante el segundo semestre. Del año en que cumplan. Los individuos. 18 años de edad. Comenzando su servicio militar. El 1 de enero. Del año siguiente. Sus obligaciones militares. Terminan. El 31 de diciembre. Del año en que cumplan. Los 45 años de edad. La nueva. Parte. Los preliminares. De alistamiento. De cada clase. Para el servicio de las armas. Se llevará a cabo. Durante el segundo semestre. Del año en que cumplan. Los mexicanos. Y mexicanas. 18 años de edad. Comenzando su servicio militar. El 1 de enero. Del año siguiente. Sus obligaciones militares. Terminan el 31 de diciembre. Del año en que se cumplan. Los 45 años de edad. Entonces. Obviamente. Actualmente. Cuando estoy haciendo. Esta información. Hay muchas mujeres. Ahorita. Que tienen 17 años. Tienen 16 años. Si la ley se aplica. El siguiente año. Eso significa. Que bueno. Las que tienen 18 años. El siguiente año. Tendrían que ser. Como la primera generación. Que va a ser. Obligatoriamente. Hacer el servicio militar. Y pues aquí. Bueno. Va a caer un poquito. El de que bueno. Si yo tengo 19. 20 o más. Lo tengo que hacer. Pues que crees. Tienes que hacerlo. Aquí el detalle. Que sería. Remisa. En el. En el ámbito militar. Remensa se le dice. ¿No? ¿Por qué remisa? Porque no. No lo hiciste. En el tiempo. Que te correspondía. Claro. La ley no existía. No había esa ley. Pero tienes. Hasta cierta edad. Para hacerlo. Claro. Que muchos. No. Yo no lo hago. Va a pasar lo mismo. Que los hombres. Así como hay hombres. Flojos. Huevones. Que dicen. A mí no me interesa. Para qué me sirve. También va a haber mujeres igual. Desgraciadamente. Hasta en eso. Hay equidad de género. También va a haber hombres. Que dicen. No. Yo no lo quiero hacer. Qué hueva. Qué flojera. También habrá mujeres. Que digan. Yo. Hacer eso. O sea. Yo. Soy mujer. No lo tengo que hacer. Va a haber quien ponga. No. Es que yo estoy embarazada. No importa que seas embarazada. Al siguiente año lo puedes hacer. A los 19. No. Que estoy embarazada. Y tengo 20. No te preocupes. A los 21. 22. Lo puedes hacer. No es que estoy embarazada. Sería imposible. Que una mujer se embarace. Desde los 18 años. Hasta casi los 30 años. Sería imposible. O sea. Simplemente no lo quiere hacer. Habrá mujeres que digan. No. Es que yo soy mujer. Y no puedo cargar eso. No. Y si me ponen a cargar cosas. No voy a poder. Obviamente. No quieres hacerlo. Entonces. Así como hay hombres. Con su comportamiento inadecuado. Para no hacer el servicio militar. Las mujeres también lo van a tener. Pero también va a haber mujeres. Que digan. Va. Yo le entro por mi patria. Esas mujeres son las que realmente valen. Quien dice. Yo si quiero entrar. Ya quiero cumplir los 18. Tengo los 18. Voy a dar todo por el amor a la patria. Y se van a registrar. Y así. Van modificándose los artículos. El quinto por ejemplo. Ya están. Eso es lo que quieren hacer. O sea. Que la tercera reserva. Hasta los 45 años. Es la tercera reserva. Hombres o mujeres. Van a ser. Luego está. Casi la mayoría de los artículos. Le agregan la palabra. Mexicanos. Bueno. Y mexicanas. Entonces. Así lo van a agregar. Y algunas cosas que pueden hacer. Todos esos artículos. Se tendrían que reformar. Y van a quedar como está aquí. Obviamente son muchísimos artículos. Sería imposible leerlos todos. En este momento. Pero por ejemplo. Este artículo 13. El contingente formado por todos los mexicanos nacidos en un mismo año. Recibe la denominación clase del año en que nacieron. El contingente formado por todos los mexicanos y mexicanas. Que hayan nacido en un mismo año. Recibirán la denominación de la clase del año en que nacieron. Entonces ya le agregan mexicanas. O sea. Mujeres. Y así sucesivamente. Y aquí están. Ese es el fundamento legal para aquellos que se preguntaban. ¿Por qué tenemos que hacer el servicio militar? Aquí está la ley del servicio militar. Y aquí te viene toda la información. Incluso con la constitución también. ¿No? Artículo 5. Es donde también te vienen. Y así. Todos estos artículos se modificarían. Se ponen normalmente la palabra mexicanas. Normalmente. De hecho aquí el artículo 24 lo menciona. Si ya está lo nuevo. Sería. En el activo del ejército. Se podrán admitir a mexicanos y mexicanas. De manera voluntaria. Hasta completar la cifra. Que anualmente fije la Secretaría de Defensa Nacional. Cuando satisfagan los siguientes requisitos. Ser mayor de 18. Menor de 30. De edad. Y hasta los 40 años. Para el personal de especialistas en el ejército. Bueno. Esto se refiere ya. Cuando tú quieres pertenecer al ejército como tal. Que actualmente. Las mujeres sí pueden pertenecer al ejército. Pero es de forma voluntaria. Y es porque quieren trabajar en ellas. Pero aquí lo que se busca. Es hacer el servicio militar. O sea. Eso de cada año. Que todos los hombres tendrían que hacer. Las mujeres también lo hagan. Y les den un documento. Y que a lo mejor más adelante. En algún trabajo. Les van a decir. Oye. ¿Tienes tu hoja de liberación? Y ya les digas. No. Pues sí lo tengo. O sabes que. No. Yo no lo tengo. Entonces. Eso es lo que se busca. Y aquí están todos los artículos. Que se van cambiando. Normalmente se le pone personas. ¿Verdad? Entonces todo eso se le pone. A quienes residen. Todo enfocado a mujeres. Pero bueno. Ya se les pone varias palabritas. Todo esto son. Las cosas que se tendrían que cambiar. Digo. Son muchos artículos. Para leerlos todos. Aquí viene también el proceso. De cómo se. Hace la. El sorteo y todo. Igual a las mujeres sería lo mismo. Bola negra. Bola blanca. O sea. Habría mujeres que no les va a tocar. Sería el mismo procedimiento. El objetivo es que sea lo mismo. Que sea lo mismo el procedimiento. Aquí viene todo. Para aquellos que se preguntaron sobre. ¿Por qué hay niños sacando las bolas? Miren. Aquí está. Vamos a leerlo nada más. Para que vean que es verdad. Artículo 46. Bueno. Ese es el antiguo. Vamos a leer el antiguo. Porque esa sería la actual. Que casi tiene lo mismo. Nomás que le agreguen algunas palabritas. Pero dice. Artículo 46 del servicio militar. Los sorteos serán públicos. Verificándose en presencia de los inspectores militares. En cada caso. Se nombra una vez. Reunida para el sorteo. La junta municipal. De reclutamiento. Hará comparecer todos los individuos. Que aparezcan. En las listas respectivas. Por sí. O por su representante legítimo. Cuando haya causa justificada. Para la no presencia. Reunido a los interesados. La junta les hará saber. El derecho. Que les asiste. Para nombrar entre ellos mismos. Tres representantes. Durante el acto del sorteo. Con el único objeto. De garantizar la legalidad del mismo. Eso significa. Que lo hace un público. Para que nega de que. Ey. No es cierto. Hicieron trampa. O sea. Todos públicos. Nombrados los representantes. Del contingente. Para la operación del sorteo. Este se llevará a cabo. En forma siguiente. A cada uno de los miembros. De la junta municipal. De reclutamiento. Y a cada uno. De los tres representantes. Del contingente. Se le proporciona. Una lista personal. A sortear. En una. Anfora cubierta. Se pondrán tantas bolas. De color. Como conscriptos. Se hayan asignado. A esta región. Más un 20%. El resto. Hasta llegar al número. De los participantes. Se completará. Con bolas blancas. Acto seguido. El presidente de la junta. Irán nombrando. De la lista. Los enlistados. Y simultáneamente. Un menor. De 10 años. Sacará una bola. De la anfora. Formándose. Enseguida. La lista. De conscriptos. Que se notificará. A los presentes. Entonces. Muchos de ustedes. Cuando van a hacer el sorteo. Ve que. Hay niños. Pues ese niño. Tiene menos de 10 años. Y fue el que agarró. Las bolas. Ya es una bola negra. A una bola blanca. Yo sé que muchos de ustedes. Dirán. ¿Y por qué tiene que ser un niño. Y que tiene que tener 10 años? Muy buena pregunta. ¿Pero qué crees? Pues cuando hicieron. Este artículo. El artículo 46. Del servicio militar. El diputado. O el senador. De aquella época. Quien hizo realmente. Esta primera parte. De artículo. Se le ocurrió poner. Niño. Menor de 10 años. En el caso. Por eso fue. Menor de 10 años. Y por eso. Dice que es un menor. ¿Se puede cambiar? Por supuesto. Por supuesto que se puede cambiar. Si estos senadores. Ya que han entrado. En el tema del servicio militar. Dicen. Bueno. Por equidad de género. Podríamos poner. Que también sea una niña. Menor de 10 años. Pero ellos no pusieron esto. Sino que lo hubieran cambiado. Aquí en este artículo. Lo único que quisieron cambiar. Fue. Hará comparecer. Todas las personas. Cuando pone. Hará comparecer. A todas las personas. Agrega mujeres. Pues se puede cambiar. Obviamente. Y así. Cada artículo. Lo van cambiando. Van cambiando algunas cosas. Para que se ajuste. A mujeres. También. Y no sea así como. Por ejemplo. Aquí. La palabra quienes. Suena como general. Mujeres hombres. A no mismo decir. Los que. O sea. Son palabritas. ¿No? Es un juego a palabras. Pero todo esto. Pues está. Aquí por ejemplo. Aquí en la parte. Dice. Será castigada. Porque también. Como eres mujer. Pues puede ser castigada. A años de. A 30 días de prisión. Si haces algo individuo. ¿No? Y así. Cada uno de los artículos. Se va cambiando. Obviamente son muchísimos. Pero aquí están. Y bueno. Aquí te hace un resumen. De todos los artículos. Que quieren cambiar. Que son los que vimos anteriormente. Y pues aquí está. Se entenderá por conscripto. Indistintamente. A los mexicanos y mexicanas. Que tienen la obligación. De realizar el servicio militar. A que se refiere el paráfro anterior. Si ustedes han visto mis videos. Sobre todo. En el que. Yo puse mi experiencia. En el servicio militar. Yo les dije. A ustedes. Se van a llamar conscriptos. No soldados. O sea. Todavía un rango inferior al soldado. Son conscriptos. Conscriptos se entendía. En general como hombres. Porque eran los que iban. Pero ahora. Esta palabrita de conscripto. Aunque la O suena de hombre. Conscripto. No se utilizará la palabra conscripta. Yo sé que suena muy tonto. ¿No? Suena hasta un juego de palabras. ¿No? Pero conscripto se va a entender como. Hombre o mujer. Así que no hay distinción por la palabra. No faltará. Porque luego falta. Alguna. Comisión de derechos humanos. Y que diga. ¿No le pueden poner la A también? Digo. No tiene de malo utilizar el conscripto. Como hombre o mujer. Es como cuando vamos a un hospital. Siempre decimos doctor. El doctor. El doctor. ¿Cuántas veces hemos dicho la doctora? Muy rara vez. Y no se ve mal. O sea. Yo a veces voy al hospital. Le digo. El doctor. Vamos a suponer que es. No sé. Mayra. Yo le digo doctor. Doctor Mayra. Y no se me ponen rejegas. Porque le digo. No es discriminación. Simplemente la palabra se puede usar doctor o doctora. No pasa nada. Y ella me dice. Pues sí es cierto. No pasa nada. Sí. Son cuestiones. Juego palabras. ¿No? Es como si me dicen. Paciente. Oye. O una mujer. No. Le dicen. Pacienta. Oye. Pacienta. Paciente. Hombre o mujer. No importa. O sea. Es lo mismo. ¿No? Y bueno. Pues aquí viene todo esto. Que se quiere cambiar. En el artículo 3. Le quieren poner esto. Es mucho lo que le quieren poner. Todo lo que prácticamente se hace. ¿No? Y bueno. Aquí lo importante. Es el artículo 4. Miren. Los preliminares. De la listamente. De cada clase. Para los servicios de las armas. Se llevarán a cabo. Durante el segundo semestre del año. A partir de los 18 años. Ya no se puede hacer. De los 17 años. Antes se podía hacer. Los anticipos. Ya no. Ya lo quitaron. Entonces aquí. Te viene otra vez. La explicación. De cómo. Nuevamente quedaría. Entonces. Pues. Esa es una buena noticia. La verdad. Aquí todavía no. No se aprueba. Solamente está en el Senado. Y bueno. Aquí están las firmas. A excepción de Nancy. No me firmó. O bueno. Se supone que este es él. Señor Rubén. No sé quién es Rubén Rocha. Este. Se supone que este es esta. Faltan aquí firmas. ¿No? O al menos que estas sean las firmas de acá. Pero aquí está. Aquí está la información. Así es que. Legalmente. Pues sí. Ojalá se haga esto. Es. Sería muy interesante. Y bueno. Pues aquí están las personas. Que gracias a ellos. Esto puede ser una realidad. Para que las mujeres. Hagan ya el servicio militar. Gracias a ellos. Gracias a estos. Senadores. Este me parece haberlo visto siempre. Muy seguido ahí. Bueno. ¿Qué quiero llegar a esto? Muchos ahorita preguntarán. O tendrán preguntas. Como cuáles serán. O sea que las mujeres también van a tener. Algo así como ir a un reclutamiento. Sí. Tienen que ir a un reclutamiento. Bueno. Ese es el objetivo. Que vayan a reclutamiento. Que lleven así. Como los hombres. Documentación. Para sacar su precartilla. Igual. Una foto de. Una fotografía. Tamaño. Cuando vas a la fotografía. Le dices. La quiero para la cartilla. Ellas van a decir lo mismo. Igual. Obviamente. A ellos. Se les va a permitir. El cabello largo. Obviamente. Ellas. Sí pueden tener aretes. En las dos orejas. Pero no pintado. Igual. Ir. Con ropa. Normal. No chanclas. ¿No? En un pantalón. ¿No? Levi's. Etcétera. El día que vayan a hacer. La información de la precartilla. Igual. Les van a ir a un documento. Igual. Van a ir a un sorteo. Y les van a decir. No. Pues. Bola negra. Bola blanca. Bola azul. Dependiendo si están en armado. En México. Igual. Les van a decir. El siguiente año. Lo tienes que hacer. Si te toca encuadrado. Si te toca disponibilidad. Pues. No lo haces. ¿No? Esto. Esto. Nomás. Se aplica. Para el servicio militar. Por lo pronto. Está estipulado. Para el servicio militar. Sabatino. No. Para el de tres meses. Esa modalidad. Todavía no la aplica. Supongo. Que la van a aplicar después. Pero me gustaría. Que fuera. Fuera combinado. El servicio militar. Es decir. No bien. No salieran con la jalada. Así los voy a decir. A estos senadores. O. O si llegan a hacerle. Una modificación. A los diputados. No salieran con la. Tonta jalada. De que. Mujeres. Aparte. Hombres. Aparte. Eso se me hace lo más estúpido. Porque. Tienen que mezclar. O sea. Aquí. Hombre y mujeres son iguales. Y tienen que estar. En el mismo batallón. O en la misma base. O en la misma compañía. Si les toca. Debería ser robelto. No hay bronca. Si pudiera equilibrarse. Por ejemplo. Sin mujeres. Sin hombres. Fregón. Pero si. No se puede. Por el espacio. Bueno. El chiste es que estén combinados. O sea. Que convivan. Los sábados. Desde las. Ocho a dos. O ocho a una. Que dura el servicio militar sabatino. Que duran. Y que sean mezclados. No salgan con la jalada. No. Aquí los hombres. Acá mujeres. Se me haría algo tonto. Totalmente tonto. Que la iniciativa. No lo modifica así. La iniciativa. Lo ve como todos somos iguales. Ojalá se aplique así. De ahí en fuera. Todo está bien. Me parece una buena iniciativa. Qué bueno que vieron mis videos. Estos senadores. Ojalá vuelvan a ver este video. Estos senadores. Y a la senadora Nancy de la Sierra Aramburo. Que ponga la asemblea esa curricular. Porque yo puedo esperar. Que a lo mejor no tiene estudios. Quiero suponer que sí. Pero no los puso. No sé. Porque no los tiene. Y a lo mejor por vergüenza. Dijo. No. A lo mejor no pongo nada. Si tiene la secundaria. No pasa nada. Nadie la va a juzgar. La ley. Le dice. La ley. Constitución política. Que está haciendo el mexicano. Dice que los senadores. No importa qué educación tengan. O sea. Cualquiera puede ser un senador. A excepción de la edad. Nada más. Con que cumpla la edad. Y algunos requisitos. Que cualquiera lo puede tener. No hay bronca. Entonces ahí nomás le encargaría esto. A esta senadora. Los demás. Pues sí. Tienen dos carreras. Mil respetos. Y pues fregones. ¿No? Entonces. Hasta aquí vamos a dejar esta información. Espero que les haya gustado. Y la verdad. Está muy interesante el tema. Me gustaría seguir extendiéndome con este tema. Porque la verdad. O sea. Excelente. Estos senadores son casi unos héroes. El haberme escuchado. El haber visto mis videos. Los infundió. Que hicieran esa iniciativa. Y está muy bien. A ver. Si para la otra. Voy a hablar de otras iniciativas. Como. Oye. Se pueden bajar el sueldo. A ver. A lo mejor. A lo mejor ya viendo mis videos. Dicen. Tienen razón. ¿No? ¿Por qué no? Pero muy bien. Qué bueno. Estos senadores vieron mis videos. Vieron cada uno de mis videos. Dijeron. Este Xi'an Jiangin. Tiene razón. Las mujeres deben de hacer el servicio militar. Obligatorio también. Y bueno. También a las mujeres. Se les va a dar un documento. Como a los hombres. Una hoja de liberación. Y bueno. También es igual. Se las va a pedir también. Para cuestiones de. Puede ser de gobierno. O cosas así. Por ahí otras preguntas. Que pueden surgir. Antes ya de cerrar el tema. ¿Qué pasa para las mujeres? Que ahorita tienen. Por ejemplo. Tienen 19 años. O sea. Tienen de 19 años. A. A 30 años. ¿Qué pasaría a esas mujeres? Porque. Digamos. La ley no estaba. Cuando ellas. Cumplieron esa edad. Tendrían que hacerlo. También. Bien. Porque. La normativa. La normativa. Dice que de los 18. A los 30 años. Pueden hacerlo. Con esta modalidad. Sabatina. Si alguna mujer. Tiene más de 30. Pues ahora sí que. Entre comillas. Se salvó. ¿No? Ya no le tocó el tiempo. Entonces ya no le tocaría el tiempo. Además. Por cuestiones de edad. Normalmente. Se le acaba. El tiempo militar. Normalmente. Ya después de los 30. 40. Ya es como que. Oye. Ya tu. Cuestión militar. No pasa nada. Ya se acabó. En el caso de las mujeres. Sería. De los 18 años. Hasta los 30 años. Tendrían la obligación. De hacerlo. Igual que los hombres. Si tienes 31. Es otro. Tratamiento. Para tener la hoja de liberación. De la cartilla militar. Entonces. Todas estas mujeres. Que ahorita. Tienen 19. A 30. Tenían que estarlo. Pensando. Si esta ley se aplica. Que creen. Tienen que hacerlo. Es obligatorio. Igual que los hombres. Y las mujeres. Que van a tener 18 años. Ojalá. Y esta ley. Se aplicara ya. El siguiente año. Es decir. A partir del 2020. Se aplicara. Para los que ellos. Que nacen. Ahora si. Cuando tienen 18 años. En el 2020. Para el siguiente año. Tendrían que hacerlo. Los que tienen 17. Para abajo. Pues que creen. Les va a tocar. Pero bueno. Simplemente. Esta es una iniciativa. Y ojalá. Ojalá. Y se aplique. Esta ley. Estaría muy gustoso. De que esta ley. Se aplicara. Y muchos dirán. Oye. Pero por qué te gusta tanto. Que las mujeres hagan esto. Porque. Eso deberían de hacerlo. Desde un principio. Obviamente. Lázaro Cárdenas. En su momento. El expresidente. A lo mejor no se le ocurrió. Pues digo. Yo creo que vio primero hombres. Digo. Pues ahorita hay guerras. Además era época de guerras. En aquella época. Hubo la segunda guerra mundial. México participó. Con el escuadrón 201. Entonces. Dijeron. Primero hombres. Ahorita no. Tal vez a lo mejor. Más adelante se le habría ocurrido. No lo sé. Ya no más como un dato. Un dato histórico. El primer presidente. Sexenal. Aclaro. Sexenal. Fue el presidente Lázaro Cárdenas. Ese presidente Lázaro Cárdenas. Fue el primero que. Estaban los pinos. Ya no más como dato. Se llama pinos. No porque hay pinos en los pinos. Se llama pinos. Porque. La esposa. Cuando se enamoró. La encontró en un lugar. Que se llamaba los pinos. En Michoacán. Y le decidió poner pinos. Por eso. Y también como dato. Lázaro Cárdenas. Es el padre. De Cuauhtémoc Cárdenas. Muchos de ustedes. Sí saben quién es Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. Estuvo tres veces. Para ser presidente de la república. Nunca ganó. Siempre por el partido revolucionario. Democrático. Por el PRD. Fue también este. Cuauhtémoc Cárdenas. Fue como. No gobernador. Sino como jefe de gobierno. Del Distrito Federal. Cuando existía el Distrito Federal. Ese ya viejito señor. Que ustedes han escuchado hablar del PRD. Cuauhtémoc Cárdenas. Él es el hijo. Él es el hijo. Del presidente Lázaro Cárdenas. Y él estaba cuando tenía seis años. En Los Pinos. O sea fue el primer niño. Que estuvo en la presidencia. En esa casa. De Los Pinos. Seis años. Solamente es un dato. Un dato que se. Que ya me sabían. Pero bueno. Es nada para más información. Que sepa. Bueno. Hasta aquí la vamos a dejar. Porque si no me voy a emocionar. Y voy a empezar a hablar. Sobre cuestiones de política. Y de milicia. Que está muy interesante el tema. Y una cosa que yo les digo. Cuando vean una iniciativa de ley. En los periódicos. En la televisión. Siempre investiguen primero. Porque muchos dan por hecho. Que ya es una ley. No se la armen mujeres. No es ley todavía. Es una iniciativa. Pero si la aplican. Yo estaría muy gustoso. De que eso se aplique. Lo digo porque. No nomás en estas. Estas cosas que estamos aquí viendo. Hace unos meses. Ustedes escucharon. La noticia de una senadora. No recuerdo del partido político. El cual era. Que se le ocurrió. La grandiosa idea. ¿Verdad? O sea. Ni siquiera. Todavía no escribía la iniciativa. Nomás la hizo así como. A ver quién. Qué dice. ¿No? Quería cobrar. Un IVA. Un impuesto más. Aparte del IVA. A los juegos. ¿A qué me refiero con juegos? Es decir. Todo lo que tenga que ver. Con videojuegos. Consolas. Un impuesto más. Con todo el respeto. Se me hace algo muy estúpido. Si de por sí. Ya pagas el IVA. Ahora. Querer pagar otro impuesto más. Entonces. Esta persona. Esta senadora. No recuerdo el nombre. Desgraciadamente. No hice esa información. Hubiera estado muy bueno. Pues la gente. Le empezó a mentar la madre. ¿No? Y la verdad. Que tiene razón. O sea. Si de por sí. Ya cobras. O cobran. Muchos impuestos. Cuando mucha gente. Ni siquiera tiene un negocio. Simplemente es un consumidor normal. Y paga impuesto aquí. Impuesto acá. Impuesto allá. Y los servicios. Hace el beneficio de la comunidad. ¿Dónde están? Entonces. Mucha gente dice. Oye. No me friegues. Otro impuesto más. A los videojuegos. No friegues. Ya le pusiste. Siba a los chicles. Ya le pusiste. Siba a los alimentos. De los animalitos. Ahora le quieres poner impuesto. A los videojuegos. Ahora te le vas a poner. A los impuestos. A los streaming. Ahora te le vas a poner. A los impuestos. Si caminas. O sea. Y la gente le empezó a mentar la madre. Así en el Twitter. Y yo me quedé. Ah caray. Ya nomás. Después salió. No perdones. Yo nomás decía. Y bla bla bla. A lo mejor voy a legislar otras cosas. Por ahí alguien le dijo. Oye. ¿Por qué no te bajas el sueldo? ¿Por qué no haces una iniciativa de eso? Ya no dijo nada. Y cerró. Momentáneamente cerró su Twitter. Cuando mucha gente empezó a decir. Ey. Es cierto. Hace una iniciativa de bajarse el sueldo. Ya no dijo nada. Cerró el Twitter por temporada. Y hasta ahorita no lo ha abierto. Entonces. Con todo el respeto a esa diputada. Oye. No friegues. ¿Por qué no aprendes a esos compañeros que tiene de senadores? A Miguel Ángel. A Giovanna. A Nancy. A Alejandra. A Carmen. A Cora. Cora Cecilia. Y a Joel Padilla. ¿Por qué no aprendes de estos diputados? Que hacen una iniciativa buena. Una iniciativa que va a reformar. Y va a ayudar. A tener más personal militar. Y sobre todo. Que las mujeres sepan desarrollarse en la milicia. Y sea equidad de género. En vez de hacer cositas. Como más impuestos. ¿No? Estos senadores. Hay que aplaudirles. La verdad. Están haciendo una nueva. Una nueva. Ley nueva. Ojalá y la apliquen. Ojalá y no se quede ahí. Yo la apoyaría. Y qué bueno que vieron mis videos. Estos. Estos tíos. ¿No? O estas tías. Porque la idea surgió de mí. Por supuesto que surgió de mí la idea. Entonces. Yo le invito a los diputados y senadores. Que vean mejor mis videos. Yo creo que. Pueden agarrar ideas mías. Y ponerlas en el senado. O en los diputados. Y bueno. Hagamos ley. Ojalá esta sea una ley. Y mujeres que me ven. Muchos dirán. Oye. Pero. Sean Jampin. ¿Cómo crees que la mujer va a poder hacer eso? Claro que lo va a hacer. Claro que es una buena reforma. Es lo mejor que pudo haber pasado. Yo sé que muchos dirán. Oye. Pero. ¿Qué tú no hablas de tarjetas de crédito? Y de finanzas? Y. ¿Tú cómo vas a apoyar que las mujeres hagan ese tipo de cosas? Claro. Hay que apoyarlas. De hecho. ¿Qué creen? Me daría muchísimo gusto. Que esta ley se reforme. Y una de las personas que va a pasar por esa ley. Va a ser mi hija. Que todavía no nace. Todavía no nace mi hija. Pero. Va a estar ahí. Y ojalá. Que para esa fecha. Ella haga el servicio militar. Obligatorio. Claro. ¿No? O si no. Obligatoriamente por mí misma. No. Obviamente no puedo obligar a hacer algo que no quiere. ¿No? Pero me daría. El buen gusto. De que mi hija. Si no quiere pertenecer al ejército. Se lo respeto. Pero sí que. Conozca mínimo. Un año. La vida de un militar. O conozca las instalaciones. Conozca el plan de N3. Que le toque ir al plan de N3. ¿No? Que haga un desastre. Y que vaya. Y luche. Por la gente. Por la patria. Que le enseñen las armas. Que vaya. Vaya el batallón. Conozca la base aérea. Conozca lo que yo conocí. Y aunque no. Ella no quiera ser militar. Lo conozca. Entonces. Todas esas mujeres. Tienen la oportunidad. Mínimo. Una vez en tu vida. Conocer algo distinto. Recuerden. Ganan experiencia. Ganan conocimiento. Ganan madurez. Aquellas mujeres que dicen. Ay no. Qué hueva. Ojalá. No pongan esta ley. O sea. No. O sea. No. ¿Cómo vamos a ir nosotros? Ah. Con esos soldaditos. O esas soldaditas. No. Qué feo. Créenme que hay mujeres que van a actuar así. Cuando vean. Ups. La ley ya entró en vigor. Por. Pero ojalá entre. Pero bueno. Ya no me quiero extender más del tema. Quiero agradecer a todas aquellas personas. Que pues. Bueno. Han visto mi información. Y próximamente. Ya va a estar de. Cómo ser soldado raso. ¿No? Por ahí. Exxon. Ya. Ya tenía así de. Ey. Vas a hablar de. ¿Cuándo voy a ser soldado raso? Porque quiero ser soldado. Pues sí. Y ya está el tema. Ya solamente falta subirlo. ¿No? Pero bueno. Hasta aquí vamos a terminar. Porque si no. Voy a estar hablando de esto. Y. Me gustan mucho estas cuestiones. Pero bueno. Agradezco a estos. Senadores. Por ver mis videos. Muchísimas gracias. Senadores. Vieron mis videos. Muchas gracias. Ojalá. Y el comandante de las fuerzas armadas. Aprenda de ellos. ¿Verdad? Y no haga más chico. Cada vez más chico hace el ejército. Hace que se achique ante las cosas. Pero bueno. Ese es otro tema. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.